Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas. Cada tarde, te siento fiel de ángeles. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como son. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas. Cada tarde, te siento fiel de ángeles. Y el de ángeles, tengo que amarte, como un cobarde, a escondidas. Cada tarde, te siento fiel de ángeles. Cada tarde, te siento fiel de ángeles. Cada tarde, te siento fiel de ángeles. Cada tarde, te siento fiel de ángeles, timid. Cada tarde, te siento fiel de ángeles, me quedo sienta que amarte, a escondidas. ενac Zoo. أن te asistirás hace sí Например, un Домismo. A están fiel de ángeles, te comentes. Y yo estoy así de atrás, en verdad, mejor te siento. Y parafire, �vem a ti. Y con todo lo más, dormido es inconsciente. Y yo estamos en consists de aquí tomar un día. Aqui, me pidiendo tanto añadir ashensla en cada día, nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi amanecer, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos todo vivo. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego, no perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir todo por ahí. Si es preciso supir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son amor, son sueños que son dolor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. sueños que son dolor. sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, que amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada, a solas te lo doy, creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, no sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un desativo con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. La la la, la la la, la la la, la la la, la 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 la, hey Por más que intentes huir y cuando te hablen de mí digas que todo acabo, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar, que tu corazón hable por ti, y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le abres a diario, me recordarás, donde estés, si alguien te pregunta con el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti, con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada, mi guía, y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer, pensando en ti, y esperando oír estas palabras, amor mío, he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás, con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti, con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada, mi guía, y buscarás la de él. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! Llevaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón. Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón. Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú solo tú. Eres tú solo tú. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú quien aún me puede ayudar. Eres tú solo tú. Eres tú solo tú. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Si me dejas ahora, si me dejas ahora Si me dejas ahora Abre tus brazos y con fuerza abrázame Abre tus manos y con ternura acaríciame Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúrame con su piel Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Contigo, 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 amor mío para el bien y el mal Contigo, 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 amor de hielo y de cristal Contigo, 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 amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, 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 contigo Gracias por ver el video. 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 No solamente yo. Gracias por ver el video. 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 Te pude... Gracias por ver el video. 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 Si grito... Gracias por ver el video. 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 Perdóname... 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 Si hay algo... que te quiero... eres tú... Perdóname... 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 Si hay algo... que yo quiero... Eres tú... Perdóname... 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 Perdóname y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname Perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Solo tú Enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas ¿Qué seré de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía Yo te quería ¿Qué seré de mí? Yo te quería ¿Qué seré de mí? Yo te quería Yo te quería ¿Qué seré de mí? ¿Qué seré de mí? ¿Qué seré de mí? No way No way So come along And take my hand And hold on tied But make it nah quicker lil' So we know ¡Gracias! 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 Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Yo voy camino a la locura y aunque todo me tortura yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder. Y tú, tú tenías mucha razón, hoy le hago caso al corazón y yo me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Y quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder. Y tú, tú tenías mucha razón, hoy le hago caso al corazón y yo me muero por volver. Y volver, 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 volver a tus brazos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Y quiero volver, volver, volver. ¡Volame! 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 ¡Gracias por ver! 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 No intentes decirme ¡Gracias por ver! 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 Amor, amor ¡Gracias por ver! 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 El porquí es Muy bien Yo moriré Pero Pero por favor Cuando muera Cuando muera Mírame por favor Mira mi muerte Callada Aguardo tu llamada Espero en celo tu llamada Me abrazo fuerte A la almohada Me enfriago de su perfume Que huele a nuestras noches De amor Callada Perdonas con ternura Todas mis procuras Y aunque sé Que nada ignoras Y que por mis Errores Lloras No soy capaz De cambiar Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé Porque sé que nunca Me darás la esperanza Porque sé que nunca Me darás la esperanza Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero ¡Gracias! ¡Gracados! ¡Más unidos que nunca! ¡Más que nunca libres! ¡Apartados de la mente! ¡Apartados de la mente! ¡Apartados de la mente! ¡Cualquier cosa que da gente! ¡Dígame a nosotros dos! Y a pesar de todo te sigo conmigo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo, y a pesar de todo, así me darás Por tu sentidez, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Sé que no basta con llorar Componerte de los días y pedirte perdón Y colaborarte de mi amor Para que me digas volver otra vez Sé que es difícil compartir los días y las noches Pero sé que me quieres como yo te quiero a ti Porque debemos sufrir Porque debemos sufrir Si mi amor es porque mi amor Es porque le tengo al partido Y uso por estar contigo siempre Y aunque muere sobrado Sé que la distancia hace olvidar Y que te duele tanto a ti como a mí Y el dolor me hace perder la razón Y no me importa pedirte perdón Y no me importa pedirte perdón Y no me importa pedirte perdón Si lloro Es porque el dolor me hace perder la razón Y no me importa pedirte perdón Porque le tengo al partido Y yo soy contigo Y yo soy contigo Y yo soy contigo Enamorado como nunca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!